Dime que no, que no me amas Dímelo ya, y esto se acaba No te llevo el desayuno pa' la cama No quiero más oír pretextos Tú sabes bien que de amor nadie se ha muerto Que sigo siendo el hombre de tu vida Porque parece que ya no te enamoras Dime que no, que no me amas Que no quieres un besito en la mañana Dime que no, que ya no hay nada Abusadora, avisadora Dime que no, que ya no me amas Que no quieres un besito en la mañana Dime que no, que ya no hay nada Abusadora, avisadora Mírame a mi, como me tienes Que no puedo ni mirar otras mujeres No se que fue, no se que hiciste